Quisiera olvidar. Bueno, entonces, si usted quiere olvidar, yo le voy a dar como unos tips, a ver si ya los conseguimos aquí. El primero, se llama catarsis, pero ¿a qué se refiere la catarsis? Pensará el oyente que está pelando cebolla en este momento, ¿qué es catarsis? Puede ser que usted viva la tusa, que la llore, porque es que hay gente que termina la relación y dice como, no me dolió. Y entonces, no sé, empieza a salir, a rumbear, o sea, no sufren, no lloran, no desahogan todo ese dolor y después están sufriendo todavía más. No, 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 porque nosotros sí hicimos muy bien la catarsis. Yo me enamoré, fue catarsisada. Ese sí está chuliado. Ese sí está chuliado. De hecho, siguen catarsisándose cada noche. No, ya, ya. Catarsisada. O sea, que no aplica la canción de, ay, ya no me duele más. No, a mí sí me aplica, a mí sí me aplica. Pero ya le dolió, o sea, ahora. Sí, o sea, primero tiene que dolerle a uno, para uno recuperarse. Ah, no, 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 pero ya no me duele más. Dianita, le tengo otro tip para que usted se olvide rápido de una persona. Dígamelo, pues. No, 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 se pierde porque se pierde. Vea, el segundo paso es no empezar a pensar todo el tiempo en, ¿será que es que me dejó porque yo no era muy linda? ¿Será que no me dejó porque yo era... Inseguridad, lo peor, 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 lo peor. Porque uno empieza a darse mucho palo, uno se da mucho palo, ¿no? Y por eso es que no olvida, porque no se da mucho palo. Y empieza a comparar y empieza a... Sí, empieza a pensar en por qué lo han dejado uno, ¿no? O sea, hay que, hay que ya superar ese ladito por ahí. Cruz de olvido, suena de fondo. Si uno está con un enano, ¿será que la tusa pasa más rápido? Ah. ¿Por qué? No. Vea, el tercero. El tercero. ¿Y entonces me digan de qué? Ay, God. ¿De qué hablas, Rocky? Acuérdate que ratón chiquito, cola grande. ¡Oh, mamá! ¡Papá! Vea, el paso tres... Siempre pensando en la cola, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! El paso tres dice... ¿Qué le tocaba, ratoncita? El paso tres dice, hay que aprender a manejar los celos post-ruptura. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo tu más grande inversión la está disfrutando otra persona? Uy, no. O sea, cuando usted le pone las pochecas y sale y se va... Y esa inversión la está disfrutando la persona. Pero ellos dicen que por ahí la mayor venganza de uno es que se queden con él. ¡Ay, sí! ¡Mi mayor venganza! Yo, por ejemplo, le terminé a una vieja de... Es que Pablajara tiene una canción de... Le terminé a una vieja, pero no cara a cara, sino le mandé un mensaje. Es muy buena la cara a la cara. Ay, no sean tan malditos de mandar a terminar por mensaje de texto o por WhatsApp. Ella me dijo, ay, Morgan, usted me está terminando. Le estoy terminando por WhatsApp, le dije, no, le estoy terminando por Zunga. Ah, sí. Oiga, el paso número cuatro es superar el ego herido. ¿Qué veces uno pensaría? Eso es muy difícil. Uno pensaría que no es tanto, pero es que uno tiene su ego y eso duele que lo hayan a uno cambiado por otra persona o simplemente que la relación se haya acabado. Porque el ego herido es muy duro. No es lo mismo cuando usted termina o cuando le terminan. Sufre más al que le terminaron. Obvio. Porque usted termina porque está en otra vuelta o... Bueno, lo que yo, pero en cuanto a eso, los famosos, y Carlitos no me dejarán decir, hay muchos famosos que salen pronto en las redes y dicen, terminamos por mutuo acuerdo. ¿Eso sí ocurre? No. Ay, esa es una manera muy diplomática de terminar. Siempre hay uno de los dos que tuvo la iniciativa de decir, no, amas. Sí, ¿por qué no? A ver, los dos dígámonos al mismo tiempo qué queremos. Uno, dos, tres, te amo. Y el otro terminemos. Sí, no, 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 no. No, no, es el mutuo acuerdo. En mi caso yo sería como quiero empanadas. Listo, chuleados. Chuleados. Listo, paso cinco. El desencanto. Hay que desenamorar a tu subconsciente. De fondo está sonando cóctel de olvido de Leandro Ríos y dice que uno se tiene que desencantar, que generalmente cuando uno termina, piensa en todas las cosas buenas que tenía esa persona. Ay, pero es que era lindo, pero es que me compraba plombo. Exacto. Cuando uno ya está en esa etapa, cuando uno ya está en esa etapa, hay que empezar a pensar y de hecho uno se va acordando. Ah, pero ronjaba mucho. Y después uno empieza, ay no, pero después de que jugaba a fútbol y llegaba y se metía así en la cama todo su auto pega. Olía como maluco. Y vomitaba platos, sí. Pero tenía como... Botaba goles. No, y se empieza uno a pensar en las cosas realmente malas de la relación. Era confiado cuando salíamos con mis amigas, le echaba los perros a mis amigas. O sea, hay que empezar a pensar en todas estas cosas. Hay que pensar en todo. Lo he dicho. Eso es pensar. Número seis. A ver. Valentía. Valentina. Valentina Liscano. No. Buenísima. De unos botones. No, hay que empezar a tener planes con otras personas, a salir. El celular. Hay que empezar a verse con otra gente. Rita, bailar, salir con los amigos. Un clavo saca otro clavo. No. O sea, es un tema. Sí, pero no hay que ser imprudente. Yo el otro día estaba con una hija y entonces yo le dije... ¿Y le saco el clavo? Eva. Pues tenía ganas, pero estaba en pleno funeral. Ella estaba. Ay. Estaba en el funeral del marido ahí. Entonces yo le dije, le dije, venga mamita, usted ya qué. Pues ya el muerto. El muerto al hoyo, el vivo al pollo. Usted está muy linda. ¿Cómo? El muerto al hoyo, el vivo al pollo. Le dije, usted está muy linda. Y me dijo, ay no, Morgan, pero no me hable de eso. Espéreme un poquitico a que yo me quite el luto. Le dije, bueno, ¿y cuánto la tengo que esperar? Dijo, por ahí cinco minutitos. Es que vieja es que... Julia, Diana, Julia. Y el último, el último que dice aquí, la liberación. Hay que perdonarse a uno mismo y hay que perdonar a la otra persona por los horrores que haya cometido. Y solamente así, pues como que uno puede seguir su camino. Cuando uno realmente perdona y dice, mira, sabes que me hiciste mucho daño, pero ya sigue tu camino y no me busqué más, pues ya como que uno lo supera mucho más fácil. Lo que yo no entiendo es cuando una parejita lleva mucho tiempo, termina y a los dos meses ya es que no sienten, espero nada por el otro y que no, y yo la veo y es que no me mueve nada, pero sí, pero ¿cómo no? Pero depende también cuando hayan durado, porque si uno duró un mescito. Usted puede superar la parte sentimental, pero tuvo que haber un gusto físico para que fueran pareja, le va a seguir gustando físicamente. Yo me enamoré de tus ojos verdes, ya te superé, sigues teniendo tus ojos verdes divinos de los que me enamoré. No, 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 no creo. Es que a veces el amor hace que uno se enamore de cosas físicas que de pronto ni son tan chéveres. No creo. No sé. A veces uno se enamora, o sea, cuando uno se enamora, pues ya que... O sea, bueno, y si a uno le tocó bien feo y después se pone bien bonito o después se lo conoce bien bonito. Oye, eso sí es dañino, ¿no? Eso está. Y no lo dejo y al final cabra feo y después se ver en doloquillo ahí todo. No, pero no crea que los hombres les da por la tusa, por ponerse en bonitos, por ir al gimnasio, por arreglarse, porque... A los dos. Por dejarse grisar el pelo. Lo que pasa es que uno ve de la tristeza, si lo hace poner como un poquito como que... La lipotusa que llamamos las mujeres. Pero a los años uno dice, bueno, bebé, a mi amor. Claro que hay estudios científicos que dicen que las feromonas activan... No las feromonas. No, no, las feromonas no, sino las feromonas activan un sistema en la mujer que no se activa básicamente en el hombro, que el hombro es más visual. Un sistema en la mujer. Pero se activa un sistema en la mujer que hace que tenga una complementariedad con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla? Ya se pegó una enrala y... Músqueme la enrala. Es pirata, sí es pirata. Más bien 6 y 50 de la... No, déjelo acabar. Ella diciendo, yo no dejé porque olía a cebolla. No, es que... Y el pobre apelando suave. Dice que sí lo activa y que hace que las mujeres tengan una cierta complementariedad con la pareja que tienen. Ajá. Es decir, puede estar muy bueno el otro y todo, pero las mujeres no son tan visuales como los hombres. Eso es cierto. Mire que tiene su razón, tiene su verdad, el piratica. Vea, ¿para qué vea? Pero se ha tenido novios lindos, lindos. Vea, todos mis novios han sido más feos. Tiene que ser. Feos. ¿Perdón? Pues obvio, tengo que buscarlos así para que yo me vea bonita al lado. Pero ellos han estado en las mismas, entonces ha sido una relación equipa. ¿Y macho que es equitativa? ¿Me van a cerrar el programa? Ah, ahí sí sabe que ha tenido mejor gusto. Macho que sí. Sus machucas han sido lindos todos. Venga, no, voy a aprovechar en este momento.